Buenos Días Buenos Días Buenos Días Vamos a ser bastante breves por el tiempo No te preocupes, todo tuyo Sí, en este caso cuando hablamos de la adicción Lamentablemente pues hay una línea Porque generalmente los comportamientos Generalmente lo valida muchas veces la sociedad Entonces esa línea entre si es adicto o no Pues hay como esa línea Pero sin embargo cada vez más Es una preocupación de muchos países Por la conducta o el comportamiento que estamos haciendo Pues entonces imagínense que han llegado en muchas empresas A tener que restringir digamos códigos Para que las personas Digamos no estén tan metidas de llena en las redes sociales Pues entonces imagínense ¿Por qué? Porque han visto Y hay estudios que han visto De que baja el rendimiento digamos laboral Pues en algunos casos Por ejemplo como Francia Es uno de los Finlandia, perdón Uno de los primeros países Que restringe el uso del celular En el momento de la escuela Entonces ellos dicen No es que no es necesario Sí es necesario Pero también hay que regular Entonces cuando hablamos de adicción Que no estamos refiriendo A esa excesividad de tiempo Que muchas veces no tenemos ese límite Entonces ¿Qué pasa? Y yo he visto Cuando llegan a mis consultas Generalmente los padres de familia Llegan con la preocupación De que su hijo Imagínate No hay norma No hay límite Ese es el problema Les dan el celular Y le dan el celular sin las normas Y sin los límites Entonces ¿Qué es lo que pasa? Incluso niños de dos años Para que mientras yo esté haciendo oficio O mientras yo esté trabajando Pues lo voy a entretener Con el celular y se lo doy ¿Y qué es lo que pasa? Estoy haciendo más bien Este niño un factor de riesgo Para que pueda tener una adicción ¿Cuál es el problema con adicciones? Que como lo decíamos A diferencia de la sustancia Lo que te decía Lo valida la sociedad Y a veces lo vemos tan común Que decíamos No, no pasa Y sin embargo Ya está habiendo mucho efecto Y en muchos países Como decía Ya está habiendo también Esa normalización Incluso como un problema De salud mental O sea Ya muchos países Están regulando Esta parte Esta situación Y hemos visto que en Europa Lamentablemente Suceso donde Adolescentes Han Tomado la mala decisión De quitar la vida A sus padres Porque le quitaron el celular Sí Y esto no es solo una vez Sino que este año Se ha dado entre dos a tres veces Lamentablemente Cuando ya un padre Tiene que tener O pues no Cuando una persona De manera general Porque obviamente Estamos hablando Adolescente Pero también hay adultos Que se enmarcan En un teléfono Esta hay que diferenciar Lo que es la parte laboral Que te toca Pero también la parte Que es de ocio Y lo ocupas para eso Entonces Ahí ya Cuando una persona Tiene que decir En verdad Yo soy adicto O sea En verdad Hay una circunstancia Que no me permite Dejar De estar Utilizando el celular Porque no lo hago Ni por trabajo Y no lo hago por estudio O sea Ya hasta mi tiempo De ocio Libre Paso en esto Cuando se comienza Y que manifiesta el cuerpo Fíjate que es importante Eso que dijiste vos Porque hay muchas personas Que utilizan el celular Por trabajo Porque ahora Con Después del COVID Pues vino a cambiar Un poco la modalidad De trabajo Pero cuando no Entonces por ejemplo Vos vas a ver De que tal vez Tu tiempo La parte de la funcionalidad Es importante Porque este Por ejemplo Un tiempo Que yo puedo dedicarle A mi familia A mi esposa A mis hijos O sea Yo estoy en el celular Jugando O chateando O viendo cualquier red Después Entonces Y de repente Me están reclamando Mi hijo Me están reclamando Mi esposa Me están reclamando Mi novio Me están reclamando Entonces ojo Si te están reclamando Es porque realmente Estás viendo Que no estás Poniendo tiempo Este A tu pareja Pues O a las personas Tus seres más cercanos Pues no lo estás haciendo O por ejemplo En algunos casos Ya dejas de hacer Ciertas actividades Ah es que antes Me reunía con la familia A ver Este Una película Ahora no lo estoy haciendo Porque estoy en el celular Entonces Dice que casualmente Y es cierto Nos pasa Porque también a mi paso Y no significa Que también sea una adicción Por trabajo Pues realmente Porque yo tengo que estar Atendiendo tal vez llamada Este Haciendo la cita Nos regresamos Dice que hubo una encuesta Que te dijeron Vos te regresas Por celular A tu casa Si lo dejaste Sí Por la llave Casi no O por la cartera Pero el celular Cien por ciento Hay varios ejemplos De eso Entonces imagínate Entonces Como decía Pero otra cosa Es por ejemplo El hecho de que Ahora se ha acuñado Un término Que con esto De las tecnologías Que no homofobia Son las personas Que tienen miedo A no estar con el celular Entonces imagínate Tanto así Que las personas Están reaccionando De la ansiedad Que ella Se imagina Alucina Que de repente Entra una llamada Y de repente No es así O una notificación Y no es así Y están pendientes A cada momento De que Que si le dan like O si hay una notificación Por ejemplo Eso da mucha ansiedad El hecho de estar Este Preocupado En lo que En la verdad En una pantalla Que está Es correcto Pues Y vos vas a ver Por ejemplo En los niños Y en los adolescentes Este Actitudes como Se están comiendo La uñita Por ejemplo De repente No pueden Tener ese espacio De ir a almorzar O ir a hacer Cualquier de sus comidas Porque tienen que Llevar el celular Y eso también Los adultos lo hacen Pues realmente Tienen que estar Entonces no están En ese momento Este Preparándose Este Para el hecho de comer Imagínate que yo Estuve viendo también Este Algunos Algunos documentales De que Como es tan Adicción Esto De que ahora Por ejemplo Uno de los problemas Es la tendonitis O sea El hecho de estar Tiquitiquitiquitiqui Pulsando Ya entiendes Este Ya muchas personas Ya adultas Realmente están teniendo Este problema Otra cosa Que dijo Este Un especialista En hostalmología El problema Visual va a ser Uno de las causas Una pandemia Decía él De que ya en breve En algunos países Ya se ha estado dando Porque por el uso Excesivo Del celular Y bajan los rendimientos Académicos Bajan los rendimientos Laboral Dejan de tener El cuido adecuado De una pareja O en una actividad Que hacían antes Vos lo decías En vez de hacer ejercicio Ahora están en el gimnasio Están más en el teléfono En fin En vez de ser una persona Que es Activa Se comienzan a volver Personas sedentarias Y esto afecta Salud mental Y salud física Y obviamente Trae grandes consecuencias Y vos lo decías Desde la edad De que los niños Empiezan a utilizar Este tipo De aparatos Así es Algo que por ejemplo Este Yo Incluso yo lo experimenté Yo cada vez que iba Este Hacerme Pues ahí El manicure El pedicure Este Yo decía Y ya pasó Este Ya me Ya me hiciste Ya me subaste los pillas Entonces Este Me dice Y ahí yo Como que reaccioné ¿Por qué? Porque en ese momento Si bien es cierto Era trabajo O estaba leyendo algo O estaba No estaba disfrutando Entonces Desconectarse No hay que justificar Y yo dije No De ahora en adelante O sea Cuando yo vaya A hacerme Yo voy a disfrutar Ese espacio Que yo tengo Entonces ¿Cuáles son las recomendaciones Que se dan ante esto? Buscar también Otras actividades Que te generen también Ese placer Porque el problema De la adicción Es eso Pues porque tal vez No todo el mundo Es adicto Pero si está teniendo Exceso de Está abusando Con el tiempo De los teléfonos Entonces Yo creo que Hay que cambiarlo Por otras actividades Más placenteras Como por ejemplo Disfrutar Así es Disfrutar La vida Josefa ¿Cómo se pueden contactar Con vos Nuestros medios inteligentes Porque este es un tema real Y que está actual Sí ¿Cómo se puede contactar? Bueno Siempre Este Al whatsapp de Tigo 888-41350 Este Y en la página Solari psicólogo O Josefa Solari Guión psicóloga Para que también Me pueda encontrar De Facebook Excelente Muchísimas gracias Mi estimado Gracias por acompañarnos Nosotros así Cominamos la revista Deseamos que usted La pase muy bien Te esperamos mañana Viernes Ocho en punto de la mañana Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video